Este jueves 16 de febrero, familia, tenemos un aspecto sumamente interesante, sumamente relevante, que es la conjunción de Sol y Saturno en acuario. Este jueves 16 de febrero se unen por última vez en 28, 29 años, Sol y Saturno en este signo de acuario. Sol y Saturno se van a unir al siguiente año en Pisces, pero ya no es lo mismo unirse en acuario que unirse en el signo de Pisces. Ya lo van a ver en la conferencia de Saturno en Pisces, lo que representa la unión de Sol y Saturno en Pisces. Por lo pronto, Sol y Saturno en acuario se unen en este jueves a los 27 grados. Estamos dándole la despedida a Saturno en ya los últimos grados de acuario. La semana pasada les dejé un video de lo que representa el primer retorno de Saturno. No sé si lo vieron. Y les dejé también lo que representa tener a Saturno fuerte en un momento de vida. Les recomiendo que se vean este video. Si no lo vieron la semana pasada, les recomiendo que lo vean en esta semana, sobre todo porque Saturno está muy intenso en esta semana, lo que representa tener un primer retorno de Saturno. Quienes pasaron por su primer retorno de Saturno 2021, 2022, 2023. ¿Qué representó tener a un Saturno como primer retorno? Todo eso lo vimos en este video para que lo chequen nuevamente en esta semana. Y está afectando, esta unión de Sol y Saturno está afectando a las personas del último decanato de signos fijos. Estamos hablando de los 20 a los 30 grados, específicamente de los 25 a los 30 grados. Si tú tienes tu Sol, tu Ascendente, tu Luna, tu Venus, tu Marte, el Tauro, Leo, Scorpio y Acuario de los 25 a los 30 grados, 25 a los 29 grados, pues está afectando fuertemente esta conjunción de Sol y Saturno. Estamos terminando un ciclo karmático, un ciclo karmático de 30 años, así es que no es cualquier cosa. Sol y Saturno en Acuario nos está indicando que ya estamos dejando una responsabilidad, soltando fuertemente una carga para alcanzar libertad, independencia y autonomía. Puede ser un divorcio, puede ser dejar un trabajo, puede ser desligarte de una responsabilidad familiar que adquiriste desde hace tiempo, está llegando a su fin. Acuérdense que es un ciclo karmático. Una persona me decía, pues es que yo me casé hace 28 años y mi esposo se murió ahora, en este año, ¿no? Entonces yo le decía, wow, cerraste un ciclo karmático en ese matrimonio. Tu matrimonio era karmático porque duró 28 años, así es que fue un matrimonio muy saturnino, ¿no? Así son los aspectos de Saturno, nos marcan fuertes acudidas en la vida, pero también fuertes responsabilidades. Así es que en este momento de tu vida, pues pregúntate qué fuerte responsabilidad, qué fuerte compromiso estás soltando en la zona acuario. Te recomiendo que veas el video de la temporada acuario porque ahí les explico muy bien el final del trabajo con Saturno en este signo acuayano, cómo lo tienen que trabajar cada signo solar o ascendente. Chéquense el video de la temporada acuario, ¿ok? Y pasamos hacia el viernes 17 de febrero, familia astrológica. Gracias por ver el video.